Muy feo, no sé cómo... A ver, es que ahí tenemos un espejo, ¿vale? Ahí nos miramos. Ahí se ve, se ve... Bueno, a ti no se te ve. Enseñando los ocultos de la habitación. ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferapacón. ¡Eneas Blair! Y hoy estamos en un video de... ¡Redacciones! ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar por primera vez a Ecuador al Año Nuevo en Guayaquil. Nos lo han recomendado en comentarios y a mí me ha dado mucha curiosidad porque, no sé, Año Nuevo... O sea, ¿qué tendría de especial para que nos digan, tenéis que verlo? ¿Qué diferencia hay entre su Año Nuevo y nuestro Año Nuevo? Porque yo, Año Nuevo es así que estoy acostumbrada, el de España, lógicamente, y si acaso el de Estados Unidos, el de Nueva York. Y el tema de Italia, el tema de las lentejas. En el caso lo que ponen imágenes es de Nueva York, Río de Janeiro, Londres... Londres, Francia un poquito... Muy... pero vamos, suelen poner esos tres... Sí, sí, luego... Entonces, claro, y siempre lo mismo. Y entonces me da curiosidad por saber qué hacen aquí de diferente para que nos hayáis dicho... Tenéis que verlo. Y bueno, vamos a ir conociendo también un poquito de Ecuador. Otras culturas. Otras cosas más. Maravilloso. Que va a ser hasta el mundo para conocerlo. Exacto, qué maravilla. Por las cosas tan maravillosas que tiene el mundo, hay que conocerlo. No hay que estar encerrado en un sitio. De verdad que sí. Por cierto, daros muchísimos, muchísimas las gracias a todos los que estéis viniendo y todos los que nos ponen recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Y si te has dado por comentarnos un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea, ponlo en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Y esta es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le dejas al botón de suscribir porque subimos vídeos todos los días. ¡Vale, desde el año 2019! O sea, daban la bienvenida a Guayaquil. Es que es verdad, ¿eh? Después, ya antes de la pandemia, ¿eh? Es prepandemia, pospandemia. Vale, como antes y después de Cristo. Total. ¿Un monigote? ¿Un año viejo? Vale. ¡Vaya! ¡Bien, bien! ¿Es en plan falla? ¿Algo así? ¿Puede ser? ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Representan el final de año? Sí. ¿Con esto con viejas a ropa? Bueno... ¡Ay, mira el pirma! No, no era el pirma. Perdón, era... No, pero ahí el sistema es el pirma. Sí. Sí. Era el pirma. Lo que estaba yo haciendo era el pirma. Lo está haciendo, ¿verdad? Sí. Pues flipa, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Eh? Que nos presentan. Venga, películas, televisión. Y siempre es una división. Política y política también. Sí, claro. Claro, esto. Pues me parece alucinante que lo hagan estos para cien de años. Sí, a mí también, porque nosotros estamos a continuar en España. Sí. Pero les queda súper... Ah, mira, hace nueve. Te les quedan súper bien, ¿eh? Sí, les quedan muy bien. Y me impresiona que no sea temática navideña. Ay, mira. Super Mario. Es que es muy fan de Mario, la señora. Ay. Pero me falta mi princesa, que esa no es difícil. O sea, la mía es... Es el cojo de ellos. No sé. Ah, mira. Oh, pues... Sí. Y luego las quemarán como las palas. No lo sé. Ay, mira. Chucky. Es muy fresco. ¿Cómo se llama? Chucky. ¿Qué llama? Ay, mira. Chucky, la novia. La novia. Ah, ¿también tiene novia? Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Chuka. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene novia. Mira, ¿lo ves? He hecho yo que está más pida. ¿Has sacado ahora una? ¿Has sacado ahora una? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Pero fíjate. ¡Ah! 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 Otra en Transilvania no me venía el título. Pero nos queda súper bien. Qué guay para los niños. Esto es ser una maravilla. Ya te digo, ¿eh? No he visto esto en ningún sitio. Ay. El lobo. Ay. Ay, ma. Ay, Ice Age. Me salió en Madagascar. Ice Age. No es un gusto, ¿eh? Bueno, gracias. No, gracias. 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 No sé quién es. Ah, el rapero, el rapero, el rapero, el profesorero este. Grabada toda puerta. Go, go. Sí, no sé. Me viene la mensaje de quién es. ¿Ya está en plan cada casa? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Ah, Thanos. Que, Thanos, mira encima cómo están hechos. Que es que eso, Thanos, no pesa nada. Flipa. No, es... ¿De otra forma, no? Bueno, sí. No, no sé. No, no quiero decir tonterías. Esto no lo sé. Esto no lo sé. Se atende mucho, ¿eh? Encanto. Hace mucho la gente. ¿Qué es lo que tiene ahora en la ciudad? ¿Qué algo? ¡Ay, mira! Es increíble. O sea, que es algo muy popular porque hace mucho. ¿Hay algo más? Sí. Sí. Ahí está. ¿No lo puedes hacer? Sí. Soy de sombrero. Toma, Ale. Ah, mira. Ah, mira. Soy de sombrero. Ah, eh... Ah, no. Hard work. Lo he reconocido por... Por Yoda. Por Yoda. Por Yoda. Por Yoda. ¿Qué es eso? Me parece alucinante que haya estas cosas, pero yo no tengo ni idea de existir esta tradición. Ay, con el bebé, con el hijo en la cabeza. Adoro esta película, de verdad. Me parece maravillosa. Ay, mira, el hombre invisible. ¿Eso es el más fácil de hacer? Eso es fácil. Madre mía, los niños tienen que disfrutar como enanos. Imagínate, eh. ¿Alten, una ardilla? Sí, puede ser. Y esto tiene para un trabajo deseable, ¿eh? Ah, mira, te lo puedo seguir. No sé de qué. No sé. A ver, Alicia. ¿Crees que puedes fútbol de atrás? Sí, sí, puede ser. No, verdad, ¿eh? Esta cosa. Por el Barcelona. No sé. Ay, los lúmitos. Oye, pues estos están súper bien, ¿eh? Sí, están muy bien hechos. Oye, mira, el del mazo. Sí, sí, sí. No sé cómo se llama, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, pues, es que... ¿Cómo se llama? Ese era Michael Myers, creo. Es que ese tampoco lo he visto mucho. Yo he visto Jason, he visto Fer Trudez. Yo he visto Jason, he visto Fer Trudez. Es que yo veo cosas así, digo, super reina. Ay, es que... Es que recibir el año nuevo en la playa, que es un grandioso, de verdad. Yo quiero recibir un año en la playa. Anda. Un año nuevo y San Juan. Sí. Ay, mira la gente discapada. Los niños, los niños tienen que disfrutar un montón. Hombre. ¡Qué azulito! Ya te digo, eh. Yo también le he pensado, digo, ¡qué azulito! Oye, pues eso sale de tanto de los ojos, ¿eh? Sí. ¿Qué azulito? Yo estoy en Ecuador, eh. Que yo no me mojo en Ecuador así, eh. ¿No estás así? Sí. Por favor, que vueltas de los juegos artificiales ahí en el palo. Sí, sí, sí. Yo creo que es claro, ¿qué más? ¿Qué te digo? Y el azul. ¡Ah, el mío! Es que los niños con esas cosas tienen que quedar. No, no, no. No, no, no. ¿Quién es? No, no, no. No, 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 no. Qué raro se me hace que esto sea un año nuevo. En plan, ¿es que lo hacía un año nuevo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? 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 Bien, pero hoy hay una cosa. Madre mía, de verdad. Es que parece como si fueran aquí las ferias. Sí. Aquí sí. No se la siente como si fueran aquí las ferias. Madre mía, ¿eh? Mira qué bonito, con la playa ahí. Es que claro, aquí están parecidas, aquí están diferentes. Ay, mira, pues hace un fogato. Sí. Se hacen fogatas, mira. Es que parecen unos San Juanes. Pues decimos viendo las fogatas. Sí, como tiene clara, las fallas con... Con los San Juanes. Con los San Juanes. Qué bonito, por favor. Qué cantidad de fogas especiales, ¿eh? Muchísimo. Buenísima gente. Buenísima gente. Cuidado con las fogatas, ¿eh? Bien grandes, ¿eh? Sí, eso es lo que se me hace. Eso es lo que se me hace. Bien grande. Qué guay. Ay, Ecuador te espera. Es que es tan diferente. No me lo esperaba así para nada. Es que, claro, es que... Bueno, no me esperaba nada, en realidad. No, yo es que digo, no sé, no sabía qué esperarme porque como me lo habían puesto, digo, pues tiene que ser algo diferente. Claro. Es que aquí en España, ¿qué es? Cenar con la familia, tomarse las uvas y luego la gente salir con sus mejores galas a beber. A un terraguero relleno de cucarachas y a pasar un frío de la leche. Básicamente. Lo dije. O a un bar, a estar allí, sí. Y luego la gente, por ejemplo, que son ciudades más grandes, a lo mejor salen a algún sitio allí a tomarse las uvas, pero vamos, siempre con las mejores galas y a tomarse allí las uvas y luego pues de fiesta. Eso es lo que hay aquí. Sí, sí. Básicamente no hay ninguna cosa... La gente que esté en Madrid va a la Puerta del Sol a verlo allí en la Puerta del Sol y ya está. Y ya está. Básicamente es beber allí, estar así en la Puerta del Sol. Y ya. Tomarse las uvas y ya está. Y luego la gente se va de botellón. Sí, de fiesta. Y a beber y beber y beber bebida fría con hielo a dos, tres grados. Y en la intemperie o en una nave industrial. O en un bar. Los afortunados en un bar, eh. Que yo no he ido nunca a un bar, eh. Es que es horrible entrar, ¿no? Yo he ido dos veces de fiesta en Nochevieja. Las dos veces a una nave industrial. Pero era lo que se hacía en mi pueblo. Ya, claro, a ver, era lo que se hacía yo... En mi pueblo está en la calle directamente. Que es que hace mucho frío. Sí, sí. Que yo he salido hasta con dos capas de medias, eh. Y nosotros los niños vamos tapados. Sí, claro. Pero vosotras... Es que yo iba con medias negras tupías y dos capas de medias, eh. Y aún así congeladita perdía, eh. Y yo me he vestido desde manga larga. Y llevaba abrigo. Y yo aún así congelada que me iba para casa, eh. Sí. Porque nosotros debajo de la medias no podemos poner camisetas interiores. Claro. O incluso térmicas. Pero vosotras... Y las que van con la espalda al aire, yo las veo y me digo, niña... Con 15 años. Niña. Con 15 años. Luego cuando creces te das cuenta de que la temperatura te afecta, ¿sabes? Sí. Pero con 15 años parece como que no existe el frío. Pero aquí en España básicamente es lo que se hace. Me impresiona ver cosas así más diferentes. Y encima con buena temperatura, ¿qué supongo que haría allí? Sí, sí. Tiene pinta de que mucho frío no hacía. A ver, tampoco haría... No sé. Yo creo que habría... No sé. Además, más la sensación del vídeo, como que hacía una temperatura perfecta. Como que era verano y era San Juan. Sí. Esa es la sensación que tengo yo. La verdad. No sé. Nos gusta ver que hay diferentes cosas y diferentes formas de celebrar lo que celebramos todo el mundo. Exactamente. Lo que se celebra en todo el mundo, hay diferentes formas de celebrarlo. Y mira, nosotros no sabíamos que en Ecuador se celebraba así. Pues nada. Y ya lo conocemos. Qué guay. Me ha gustado. Me ha gustado. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a fin de año en Ecuador. Muchas gracias por habernos visto hasta el siguiente vídeo. Bye.